Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Este 2019 quiero tomármelo lo más serio posible en cuanto a nivel de juego Quiero traeros el mejor contenido y quiero mejorar, creedme, lo máximo posible Para ello, desde hace dos meses tengo un entrenador profesional de CSGO Un entrenador que me está ayudando a mejorar mi nivel Desde que lo dije en Twitch y en Youtube, muchos comentarios decían que si podía subir un vídeo Para que veáis más o menos cómo es un entrenamiento en un día normal Así que hoy os traigo este vídeo, espero que os guste, hay cosas especiales que veréis Así que nada, deciros que eso, que este 2019 quiero tomármelo muy en serio Y que a partir del 3 de enero, o sea mañana, que es cuando vuelvo a España Voy a estar tryhardeando todos los días Pero bueno, basta de rollos, vamos a ver ese entrenamiento ¡Let's go! Cada entrenamiento suele durar entre una hora y media y dos horas Lo que hacemos al principio es ver una demo en la cual haya perdido O en la cual me haya sentido incómodo a la hora de plantear estrategias A la hora de jugar, no sé, a lo mejor ganamos, pero mi partida es muy mala Así que por ejemplo, la partida que vais a ver es un inferno que perdimos 16-11 Y os dejo unas rondas para que veáis lo que me dice Kamikaze Aquí hicimos rush B y lo dije yo, lo colé yo Porque había tres personas que estaban súper cerca Para hacer el rush Ok Y aquí creo... Y aquí la lié Porque quise coger la USP, ¿sabes? Sí, y saltar Y saltar, sí Pato lo ha dado para hacer ahora forzadas en segunda ronda Sí Bueno, o sea, no te lo esperan O sea, no te lo esperan Pero por ejemplo, en este caso Me imagino que va a haber una discusión ahí Porque el mío que compró fue Pato No, no, no hubo discusión En plan que Pato quiere... O sea, que fuerza el solo ¿El solo? Sí, porque dice que le va bien Que puede hacer daño Y que a veces sale Madre mía Madre mía, madre mía Lo que hablábamos antes Buena O sea, el problema es que me parece que había como... Dos cortados, dos tales Si lo digo con el meta actual Es una locura absoluta Si lo digo con un cambio potencial a futuro de meta De que no todos los cinco compren AK Ahora, no tiene sentido Si no va compañero de los compañeros de alguna forma O una flash o algo Aquí les dije que había un OCT Y que les iba a fuckear yo Que fuera... Mira, déjelo, los aguanto aquí a los tres Sí Ahí tenía que ser Perfecto Ahí el cuatro de hecho se va Porque ya empiezan a matar Gente Sí Ahí estuvo bien Y aquí no me acuerdo ya Y ahí ya está Aquí ya estaba jodido yo Ahí me mata Fue una lástima en la rueda en el medio Porque vos lo estabas haciendo en el FK bastante bien Estabas controlando y haciendo que haya un tercer jugador en B Y ellos podían entrar Pero quizás hicieron demasiado ruido o algo así en A Y tendría que haber ido por rodeo en realidad Si van por rodeo Plantan O sea, tratan de entrar de ese lado Y después se quedan cortándoles el backup a la gente B Pero bueno No pudieron llegar hasta ahí No sé ni qué color Ahí ves el que me joder Aquí Buen ángulo No sé si le mato No No Hay que esperar si... Está bien Poco control de banana Con shuteo Presión Obligas a que tiren la utilidad Bien La tiraba muy pronto Y marcado Uy No sé Ahí lo que está ¿A qué te vas hablando, eh? No lo sé En plan que... No me esperaba que... No sé si fue el humo del molo o... Pero no tiraste ni a disparar Ni disparé, ni disparé Bueno, ahí viene tu favorita Lástima, tenés mal respawn A ver qué haces ¿Se había caleado algo? Rush B ¿Nadie tira nada? Aquí creo que pillamos todos Los primeros no tenían nada para tirar No, de hecho... Aquí dijimos, bueno, que tienen las movidas y esperamos Es que fíjate, los TA Están rotando Es que no... Sí, sí, sí Y aquí les dije Entrar ya, por favor Aquí Sí, sí, sí Porque fíjate lo que tarda en tirar el humo Sí, sí, sí O sea, podía haber entrado Pechi y tal Y les dije, bueno, entonces ya no podemos hacer nada, claro Y ahora... Y ya nos cogen la espalda y GG Sí, ya está Como tardaba un tanto en entrar En una primera instancia En una segunda instancia Y en una tercera instancia Bueno, los ET lo tenían No, pero tenemos un problema Que es que cuando nos tiran un humo O sea, entiendo eso... Sí, a ver qué hago aquí En el medio A ver, desde abajo Siempre potencial balcón eso Misma situación Ok, un poco más Mi timing fue horrible En esta partida creo que me enfadé muchísimo por mi timing Van todos corriendo Como desesperados Se escucha todo No la veo bien a esta, eh A ver A ver si tengo la maldición de Caster todavía Está bien Me parece que aquí erro un tiro Que ni me lo creo que lo erro Mira Claro No sé por qué pensaste que se iba a quedar Sí Y aquí me parece que se bustea hacia arriba Y tampoco le doy No estaba mal el push-eo que hiciste por apps Ahí Lo que pasa es que Simplemente raste el tiro Como que faltaba un poco de Como de reacción De momento al principio Muy frío Y que el primer tiro que no hiciste A través de la molly Que te lo mataron Que yo te dije Pero no disparaste Estabas hablando, eh Y a este tiro Un poco lo mismo O sea, no seguiste la trayectoria del tipo Y cuando vos pensabas que se iba a subir En un momento te asomaste Para mirar al medio Para el side En vez de quedarte Fijo mirando ese ángulo Quizás si lo hubieras visto Un poquito antes Cuando subía Lo ponías Pero bueno Buena Buenísima Esa estuvo muy buena Te voy a dejar un gap Sí Y potencialmente sabes Que se pueden llevar Esa arma o no Aquí creo que me la marco No No me la marco Mira el timing El timing El timing que tengo en esa parte Es horroroso Igualmente La pregunta ahí sería Pero para qué Para qué pujear un poco Para qué moverme un poco Cuando ya tus compañeros Estaban entrando En A Quizás ahí lo que hubieras Tendido que hacer Es quedarte con la mira Quedarte y quedarte Y quedarte Y quedarte y quedarte Y quedarte Entrar rápido en A Listo Vos te quedabas mirando a mira Para que no guardes la arma Y si no entraban Lo seguías Pero no dejar de mirar A ver ahora Echo Tienen que hacer un echo Después de decir Sí Porque Tremendo La movida es que Tres rondas Creo que quedaron con uno Solo Una piña Claro Siempre moría mucha gente Sí Hay que rotar Está perfecto Clava mira en medio Aquí sí ¿El nuevo quién es? El pecho creo Sí ¿No lo vio? Vale Sí, sí Me lo coleo Me lo coleo Vale, vale Buena ¿Tú crees que el año que viene Se va a ver más el out? La SP o no? Sí Está muy OP O sea Tiene un recoil muy bueno Eso podríamos ver El año que viene Bueno Porque está tan OP Y jugar un poquito más Con esa arma Porque mucha gente La está comprando Hay gente de Wallish De Liquid Que la compra entero Más que la M4 Ganan la entrada Rápida Te quedas mirando atrás Está bien Banana Ahí ya está No tiene mucho misterio Lo mato yo creo Y ya está Bueno Este paro Eh Ahí va con el Con el Bunny Con el Bunny Como loco el chaval Aquí dije que ruseaban Y de hecho me parece Que aquí la cagamos mazo Dije Rusean, rusean, rusean Y me dijeron No veo nadie medio Uff Y había uno a la derecha Sí Bueno Estás abriendo Está perfecto Ok Hiciste tiempo No está mal Humo para dividir Un humo medio medio Pero No es malo Sí, sí, está bien Está bien No está tan mal Perfecto El mejor humo que tiraste Al voleo Tremendo A ver si hace la X-Zipex Buenísima Nah, qué mala suerte Qué mala suerte Aparte no le pegaste en el pie Pegaste como en la mitad del cuerpo Otra vez Vamos a disparar de vuelta La primera vez no disparaste La segunda y la tercera Sí lo hiciste Sí, pero como tiran todo el rato Un mod no sé Claro Por la duda Total no tenés ningún peligro Bueno Aquí la lié mazo O sea Ahí O sea, es porque El segundo salto fue mis click O sea, la iniciativa era buena Te quería subir arriba Haces un tiro Por si está ahí No, solo Simplemente quería boostearme Ya está Sí, sí, sí Y salteré arriba del muro Y si te podrías haber boosteado Un poquito antes Claro, tenías un ángulo Que no lo esperaba Y te lo llevabas fácilmente Voy a respawn Lo vas a hacer en B Salto Y te abrís a la izquierda ¿Cómo sabía que no estaban cerca? Madre mía Qué pelotas Yo lo sé Loco Loquísimo Le gana al Molly No Está bien Cuidado con el retake Clava mira Hay que shutear Piña y se shutea No Qué raro no shutees Aquí le fakeo de nuevo Fakes Ok, hice un fake directamente Mucha blanda Vemos como el uno Más o menos Sí, sí Mira Hay tres en B O sea Sí, sí, sí Ok Le vas a pushar el humo Sí Es buena Potencialmente podés cortar el backup Tiene que hacer tiempo Buenísimo Y podés seguir cortando el backup Ah, estoy solo Se murió Ah, qué loca Pues eso Me colearon que había uno CT Y yo Si no está ahí Está aquí Muy buena Ellos saben que tienen la bomb No Sí, sí, sí Lo saben Sí Sí, lo saben Ok Vale, vale Igual la tendencia del partido Es como que están un poco relajados Están como divirtiendo No está tan seria Seria full No sé si hablábamos Un par de nosotros Que estamos muy cansados Que yo Paso eso con los de los videos Y tal Claro Porque se notaba un poco ahí Como que En todo el Uy Lo he visto Sí En toda la tónica Fue como Muy de andar saltando Bueno Muy bueno Tremendo tiro Y otra vez Genial Muy bien esto De meter presión Esta fue una Esta es muy buena ronda Y ahora hay que tirar un humo Por lo menos para meter presión O para entrar de primeras Si no Ya la rotación Potencialmente podría venir Pero Vamos a pechicola Buen tiro Y vamos 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 Pensé que entre Blackie primero Joder Mata a 3 Y entra primero Joder Joder Joya ¿Qué estás haciendo? Escribiendo una carta Buena posición Muy difícil De De superar la parte de CT Ya está Tiró eso Está muerto 100% 100% El ángulo Bueno Listo No tiene ni chance Es el ángulo que sucede Es bastante bueno Quería el ace Y no lo consigo Nah Me gustó el ángulo también Porque No solo es un ángulo Que miras al CT Sino que cuando el CT Quiere pujear Automáticamente Tiene que mirar a la izquierda Para Si quiere ver Si está en árbol Entonces es crucial No te esperan Ni de broma Ok Una última ronda Pudiste jugar mucho Me hablado Fue bueno eso De terror Si Porque aquí Era el único Malflane Lo uso Ahora Malflane lo usa más No hay que nada Va que pillo Está jugando en A Con defuse Malflane se va a abrir No creo que le dije Creo que le dije Déjame aquí Le he dicho la info Tiene info Viene la bomba La rotación se entiende Ahí tienes ya Empezar a rotar Si te lo cantan Ahí va Perfecto A ver como hace este salto No No me hiciste el salto Que bonca vieja Ok Dos contra uno Lo mejor sería Juntarse en realidad No Aquí le dije Sabemos que la bomba Está en pit Déjame jugar a mí Que yo estoy en apps Y lo tengo fácil Y aquí ya le oí Y le dije Vale está corto Déjamelo a mí Muy bien Me asusté Me asusté por un momento Pero bien Es la gallina Viene igual Y encima te robaste el humo Y el decido Y el decido Sí Genial Creo que las dos personas Que lo veo jugar Más con el MP9 Son vos Y Mopo Sí Mopo juega todo el día Con el MP9 Aquí me parece que le digo Déjame solo Vete Claro Porque lo tengo Pillado Ya sabemos que es un eco Y aquí No lo sabía Que lo descubrí aquí Y es que puedes Bajar sin hacer ruido Sin hacer ruido Sí Agachándote Ojo con esta posición Porque si el tipo te mira O sea Si el tipo Va para adelante Y te mira a la izquierda Tiene Tiene como se llama Todo B Ganado Que va a correr para adelante Ahí es lo mejor Es jugar de atrás Por más que tengan Ah Se me ha olvidado Tengo un problemón Con una posición Pero un problemón Que de cada 10 veces Mato a lo mejor una ¿Cuál? La del poseo de apps La del poseo de apps Para secundaria Me hacen Siempre O sea Pero es que Meto O sea Con AVP Con M4 Con lo que sea Pierdo todos los challenges Pero todos Estoy como Super quemado No, o sea No sé si en este Si en esta partida tal ¿A qué me la hace? Uy, no La flash esa tremenda El timing Mira el timing Ok, ya te adelantas al timing No pasa nada Aquí le digo que rote Y que voy yo larga Tengo todo más medio A ver Abre con mira Tira el humo Rota rápido para el side Mata a la gallina Aquí me parece que le digo Miro yo apps Y tú mira tal Y fallo del tiro Lo pego a la derecha Sí, porque pensaba Que no estaba a la izquierda Quizás Cuando estás ahí haciendo la rotación Tirar el humo a corta En esa posición No sé qué me pasa Pero pujeando Digo, adelante de todo En apps O en ese lugar No, es cuando pujeo O sea ¿Cómo te lo digo? ¿Tengo la posi ganada? Sí Arriba No, no, abajo Ah Pensé que me hablabas de arriba Pensé que me hablabas de esto Si esto lo haces bien No, o sea Te voy a poner un ejemplo Sí, sí Bueno, aquí Me dice para total Ah, y aquí teníamos un problema Porque había dos personas Y bueno Pero cuando pujeo Ahora sería aquí Izquierda, ¿sabes? Y la puerta esa Sí, sí Y a pesar de que clave Mira, a pesar de que Tenga la posi súper ganada Es que me la meten ¿Te acordás del One Way? El apps Diciendo CT ¿Te acordás? Sí, o sea Sé cuáles Sí, sé cuáles Pero Me parece que lo intenté Y no me sale No pasa nada Sí, es un repaso Hay que hacer un repaso De las cosas Son muchas cosas Buen respawn Jugada de atrás Ganar, sí o sí Un poco precipitado De la Molly Pero Se entiende Bueno, han pasado Muchas rondas creo Muy buena Aquí me dieron El call De que ya había Mucha gente Perfecto Librería Pone la mira Sight Seguro Perfecto Es difícil ese tiro Está bien Para no llaman a Pit No sabías que ya estaba En cementerio Pit Sí, en cementerio Escuché a alguien Y de hecho Aguanto esa posición Por eso Y ahora Tiene que hacer algo más flame Muy bueno Muy buen tiro Eso no sé Si está bien tirado Estás dividiendo Estás haciendo un mano a mano Con el que está adentro Lo que pasa es que Si querías Con ese humo Adelantarte Para hacer un mano a mano Porque sabías que Alguien estaba en site Como a la derecha tuya Para entrar Tenías que hacerlo De cara más Al que mataste Porque sabías que No iba a estar nadie más Potencialmente ahí Yo Como normalmente Se mete gente En pit o minipit Digo tiro ese Me voy por la derecha Si no me ven ninguno De los dos Intenté hacerme el de site Y luego ya Pero para mí tío Es por eso No pusheando Adentro del site Si no dándote un poco más de espacio Así tenés más ángulo Para mirar O sea no encerrarte tanto Desde adentro Aquí me parece Que le dejo tocado Y nada El humo Tienes una flash Para pullear Si querés No escuchás nada Potencialmente Fake Hacer una navaja Hay que rotar Buenísimo Y se corre Y se rota Se rota No Ahí se tiene que rotar Bien Uy Están en el del lío Ok Y otra vez Planeada más flay Es que tarda el cabrón Si no quiere No le gustaba No quería Lo están disparando En el compañero Y loco Se quedaba en P Flash para pushear Tiene el ángulo Ese el típico De ahí De Cristo No sé si se la hace O si le mata Ni me acuerdo ¿Quién más flay? A ver No hay ni idea A ver No, parece que me trolleaste Que la hace más flay Dije What? Molly Piña Smoke Chaleco 2 Todo para ganar Se abre Nunca lo habías hecho antes Está perfecto Buenísimo Pumbo para tapar Y acá Ya tenés que jugar O marcando O saltando Ahí va Así Marcando Perfecto Buen ángulo Buen salto El vio la bomba No calió Ahora tenés que ir Si o si vaya La movida queja Como sé que siempre Hay uno holdeando Digo A ver si va a estar ahí Sí, sí, sí Entiendo Por eso te preguntaba Si era que no rotabas Por si no habían caliado La bomba Imagino que no Perfecto Tienes respawn para piquear medio El de rampa Tienes respawn para hacer Tienes tiempo del tiro de medio Tiro el tiempo para hacer Tiro de boiler A ver Tiro medio Cuidado acá Buena pegada También que te haya sido Porque quizás te quedas pensando En el tiro de banana Y en realidad te sale otro de rampa Y te la pone Bien la rotación a arcos No suelo repiquear Porque se suele poner También en Ok Corre para atrás Si o si Perfecto Buenísimo Ay me da otra vía tío ¿Te acordás de la flash? Que habíamos hecho Ahí Para correr Que le tirabas para arriba Y que salía para atrás Ah sí No vi si tenía flashado Sí, pero Estaban tan tan cerca Sí, sí Súper cerca No valía la pena Está perfecto Bien Buenísimo el tiro Que mala leche Dos veces le pegaste al mismo tipo Hay que huir ahora Bien Buenísima Eso Eso Y para atrás A Geni Por ejemplo Ok Así no se te Buenísima Y se rotaba Bien Tiro Uff Cuidado Que no se te ponga adelante más flash ¿Qué? ¿Te querías esconder con...? No, me quería baitear con un C4 Sí No sabemos si es eco No sabemos si es forzado Hay que ir un poco de cuidado Aquí rocean medio y GG Ok Bueno Claro Te abren corriendo Y hasta el de pico Creo que no se puede hacer a nadie Tremendo Ya está disparando como loco ahí Oh Me has venido ¿Qué? Sí ¿Qué fue eso? Rarísimo Y si te das cuenta es una pequeña ráfaga que ni sigues spameando Bien, bien, igual Bien, igual No estuvo mal Al principio de terror un poco Como iba medio a medio Fue raro Pero después te pusiste la fila Como habéis visto me va dando indicaciones También le tengo que decir lo que se me pasaba por la cabeza Y en algún momento pues me dice Oye, esto lo has hecho bien y esto lo has hecho mal Cuando suele acabar la demo yo le digo dudas que tengo Por ejemplo, yo tengo un problema ahora mismo en Inferno Y es que cuando voy a piquear agresivo en la zona de apartamentos para secundaria Siempre me matan Por ello, lo que hice fue preguntárselo a Kamikaze Y esto fue lo que me dijo ¿Cuál es el ángulo? Este 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 Sí, sí, sí O sea, en plan Clavo la mira aquí Y siempre me la meten Básicamente vas a estar o ahí O ahí O ahí No hay más Pero básicamente Siempre que yo abra de terror Voy a abrir Al mismo lugar Sin embargo Vos no sabés si yo me voy a hacer esto O yo me voy a abrir en corto O yo me voy a abrir en el medio Entonces Vos lo que estás pensando de primero Es ver hasta donde voy yo Más probable es que él tenga el AK Y pueda tener una chance muy alta De ponerte en la cabeza Porque te repito Es el lugar donde vos vas a estar siempre Acá y siempre vas a estar en ese lugar Si es que te colocás En esa zona Que hablábamos recién Ah, qué chungo Claro Pero por ejemplo Si vos te pones Desde este lado acá Lo más probable que pase Mirá, por ejemplo Ponerte en la esquina ahí Ahí, en el otro de la esquina En el otro lado Atrás Aquí Sí Si yo me abro Para la típica de abrir Yo me estoy abriendo acá Y tengo la mira puesta A donde estoy disparando ahora ¿Ves? La mejor forma sería estrafeando Haciendo así Podés hacer A ver, por ahí se está haciendo ruido O sea, por ejemplo O vos podés hacer Para mí la clave es Quizás que te pongas un poco más acá Este ángulo te da más Más trayectoria Para saber si se está frenando seguida O si vas a seguir de largo Claro Yo no sé Yo no sé cuándo frenás o no Es muy difícil este tiro No es sencillo Bueno, no es sencillo Y recordá Si yo te pego el ketchup Pero no me pegás el ketchup Y vos tenés el acá Me vas a ganar siempre Si te agarrás este ángulo de acá De la puerta Puede ser bueno Probate ese Y además una cosa Si vos te agarrás este ángulo de acá Lo que tenés es que Si el tipo, por ejemplo Viene caminando desde acá Si viene acá Vos ya tenés puesta la mira La cabeza de este de acá Acá a la derecha Hacés track Uy, perdón Hacés ahí Se la pones directamente Después de ver la demo Que esto lo solemos hacer Una o dos veces a la semana Toca el turno de enfocarnos En el juego En este caso La movilidad Kamikaze me está enseñando Muchísimo A cómo moverme por el mapa De hecho Me echó la bronca En inferno Ya que hago una rotación Hacia la bomba de A Por B Que me dice Que la podía haber acortado Con un salto Que me sé de memoria Así que Tocaba centrarse En este caso En los saltos Para recordarlos Vamos al siguiente Prefiero que lo hagamos Diez veces Esto es lo que te decía La derecha Si, eso Esto me importa Tres carajos Esto ya está Pero que te acuerdes de eso Nada más para salvar tiempo Nada más Esto es en velocidad Exactamente Lo hiciste perfecto Este es el que habías hecho Súper bien Eso Eso Que ya no saltabas de más Y lo habías hecho Súper fluido El problema es eso Cuando te trabas Pero Ahora entiendo Por qué dices lo de que Mira a medio Porque aquí justo Me trabo Si a la hora de bajarme Me estoy trabando Cuando voy a la izquierda Claro ¿Ves? Por ahí Siempre tienes la costumbre De no chocarte Y nada Y nunca pierdas El objetivo de vista Bien Como veis Esos saltos Sobre todo Me ayudan muchísimo A la hora de rotar rápido A la hora de mejorar Mi movilidad Etcétera Etcétera Kamikaze ahora Se está enfocando bastante En el bunny hop Que es una cosa Que os he prometido Que yo voy a mejorar Y hay un mapa Que me hace muchísima ilusión Que lo veáis De hecho Lo voy a dejar En la descripción del vídeo Para los novatos ¿Vale? Yo soy súper novato A la hora de hacer bunny hop Y este mapa Me está ayudando un montón A la hora De mejorar Así que os dejo un vídeo Para que lo veáis Vámonos Exacto 2.12 Tu récord Y acá El otro día Sí, sí El otro día iba volando Pero no sé No, el otro día Va volando Chabón Pero ahora no sé Que me pasa Que no me sale tanto Te acordás que era todo recto Que vos lo habías hecho todo recto Sí, sí, sí Pero es que no me sale Ya como el otro día El rayé más en el stream Y digo ¿Cómo me salió antes? La otra vez Era hacker Saltando Nunca te habías visto Saltar tan bien 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 Da igual Da igual Ahí ya arrancaste Va Siga con el flow Y ahora para finalizar Es hora de tocar el aim Ya que Kamikaze me está diciendo Que mi bloqueo ha mejorado bastante Y nos estamos enfocando a ello Porque Tengo que disparar Como una persona Que lleva 4000 horas de juego Así que por lo tanto Kamikaze ahora ha cogido Como una especie de manía De meterme en un servidor Que juega gente de mucho nivel Y en lugar de decirme Mira Black Haz 50 kills Con el AK Y yo voy viendo A ver si lo vas haciendo bien o mal No Lo que haces es Vas a matar a uno Y cuando mates a uno Empiezo a contar Por lo tanto Todo se vuelve más complicado Ahora lo vais a ver Igual sé que no calentaste Y nada Así que entiendo No para nada Bueno Uno Uy no lo he matado Joder No Uno Lo robaron Dos Bien El single shot Se me ha ido Full auto El del averno 27 28 Bien 29 Bien defendido Ahí está ¿Ves? No va para adelante Está defendido el lugar 29 Y ya te lo llevas 30 Muy bien M4 cuando quieras Y bueno Esto lo hacemos con el AK La M4 AVP Deagle Que también estoy aprendiendo a usarla Ya que soy muy malo Y básicamente Este es un día normal Hacemos un montón más de cosas Que no se han visto en este vídeo Pero entre las prisas que tenía por el viaje Entre que hay cosas que hacemos unos días Y otros no No os puedo poner todo Pero espero que este vídeo os haya gustado Y hayáis disfrutado Para finalizar de hecho Os voy a dejar un vídeo que ha querido mandar él Para que no sé En plan Quiero hablar de la progresión que has tenido Quiero que sepan en cómo nos estamos enfocando Para el año que viene Y que sepan que de verdad Está estándole muchas horas al juego Porque creedme Este 2019 voy a intentar reventar Y que os sintáis orgullosos Así que chicos y chicas Aquí acaba el vídeo Os dejo con su audio Muchísimas, muchísimas gracias Por el apoyo Os dejo toda la información De servidores Y cosas que hemos hecho En la descripción Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Bueno gente ¿Cómo es Blacky como alumno? Puto crack Me gusta mucho Me gusta trabajar mucho con él Hay algunos ejercicios que no son fáciles Son tediosos Que son de tema de repetición Y si bien al principio Quizás él dudaba De lo positivo que puede hacer Yo creo que hoy en día Ya entendió que no hay otra opción Que repetir O sea, no hay otra opción que repetir Entonces ahora llegó el punto Donde hay muchos ejercicios Donde los puede hacer Pero quizás no los pueda hacer constantemente Entonces el siguiente paso Es que él pueda Inclusive enseñar Lo que él está haciendo a otra gente Que es cuando Te sabes exactamente bien eso Entonces lo que estamos tratando De terminar este año Es hacer un repaso general Que vamos a continuarlo en enero Pero a grandes rasgos Está mejorando un montón O sea, es un placer Es un placer ver Que hay una persona como yo En la cual no se da por vencido Y él es la primera persona Que dice No, Cami Hago 30 kills más Cuando es el ejercicio de DM Y de selección de tiro O si es un tema de saltos Se salta 50 saltos más Porque quiere mejorar El promedio de éxito Que tiene por salto Cuando vemos una demo Siempre está escuchando Los feedbacks que le doy Le pregunto Tiene una respuesta Muy sencillo Es muy sencillo Trabajar con él Y la verdad que Espero que En 2019 Terminemos los objetivos Que nos pusimos Un saludo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!